A través de las redes sociales, en los últimos días se hizo la publicación de un supuesto plan de reactivación económica por parte del gobierno del presidente Luis Arce. Entre estas publicaciones se hace referencia a un tribuno, el primero de emergencia de 1.500 bolivianos, el segundo de estabilidad de 1.000 bolivianos y el tercero de progreso de 500 bolivianos. Pero también se detalla un supuesto plan de reducción impositiva a las pequeñas y medianas empresas en el IVA y el IT durante un año. E incluso se publicó sobre un financiamiento AFP, es decir que los aportantes a las AFPs podrán solicitar un préstamo al 1% anual a sola firma hasta el 50% de su ahorro vigente. Unitel Tarija en reiteradas ocasiones buscó una entrevista con los nuevos senadores o diputados del MAS IPSP para conocer si es verdad o falsa esta publicación en redes sociales. La respuesta que obtuvimos mediante un mensaje de WhatsApp de la senadora Gladys Alarcón fue que esta publicación no es oficial. Lo que sí se confirmó a través del ministro de Economías es que el pago del bono contra el hambre de 1.000 bolivianos será en diciembre. Sí, lo vamos a pagar en el mes de diciembre. Tenemos los recursos, estamos diseñando los últimos detalles para este pago. De hecho, ya el gabinete tiene conocimiento del proyecto de decreto supremo que va a salir inmediatamente y en el mes de diciembre se hace el pago. El ejecutivo de la Central Obrera Departamental considera que es importante que el gobierno del presidente Luis Arce comience a cumplir con sus promesas electorales. Eduardo Moreno señaló que el pago del bono contra el hambre ayudará de manera significativa a las personas que no perciben un salario de manera mensual, ya sea de entidades públicas o privadas. Sería muy beneficioso porque algunos quieren emprender algún trabajo, alguna iniciativa y les falta el dinero para llevar adelante, para sostener la situación de los compañeros que están sin trabajo. En estos momentos hay mucha gente que está sin trabajo, compañeros. Sería importante que tengan que cumplirse ese triple bono que ha prometido el gobierno actual.